Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes. Vamos a ver si hay gente por ahí. Compartan, por favor. Voy a hacer una canción que se llama Háblame de Ti. Se escucha bien, así hacemos que la canción sea más linda. Bien. Hola, ¿alguien? Bueno, espero que les guste. Háblame de Ti Nunca lo olvidé. Te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y después trabamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante. Te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté. Háblame de Ti. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita. Y dime, ¿qué piensas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí. Háblame de Ti. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o yo está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú. Háblame de Ti. Ojalá y me digas que está disponible solo para mí. Y esa eres tú. Háblame de Ti. Háblame de Ti y me vas a extrañar. Espero que les guste. Muchas gracias por estar ahí. Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. ¿De qué sirvió el cariño? Para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas. Toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió el cariño? Para que te quedaras. Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a recordar. Te vas a recordar. Te vas a recordar. De todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Te vas a extrañar. Porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Te vas a recordar! Muchas gracias. ¡Hola Virginia! ¡Hola Sirley! ¡Muchas gracias! Bueno, tengo ganas de hacerles otra y me despido. Bueno. Gracias a la gente que está ahí Todo se termina como comenzó Solo cambiamos hola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso, amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdido Si mato de un golpe este amor Dime si dejo la luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Jonathan, ¿cómo andás? Muchas gracias Muchas gracias No me puedo ir sin cantar un folclore Sin cantar una zambita Así que me parece que voy a hacer una zamba De Tamara Castro que me encanta Que siempre la hago Zamba de un amor en vuelo Muchas gracias Alejandro Gracias, gracias ¿Cómo andás Jonathan? ¿Todo bien? Como un tizón encendido Ardiendo adentro de mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi carrer Por esas ramas del viento Veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo Y no en el de soledad Se desilancha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se desilancha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estermecido de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpe de edad y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te digo de verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Y en el telar de un coplero Te dibujé beso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capucho en el cielo Se me hace que es tu vainuelo Se me hace que es tu vainuelo Que en una zamba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor y mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Muchas gracias Espero que les haya gustado Jonathan Escuchando el zambón Muchas gracias María Hernández Hermosa Bueno, muchas gracias Me despido Hasta la próxima Hay otro en vivo Con otras canciones Muchas gracias Chau